Tengo un resto de clips, ahora solo me falta... ¿Sabes qué es una free build? Una pues... Un clip de construcción Ya ¿Qué fue ese sonido? No quería escuchar en mi vida No te pregunte ¿Tú crees que digamos un... algo de trios? ¿Crees que podríamos ganar plata? No te pregunte ¿Qué fue ese? Me estroen por una caca y... Y además mío que... Él... Hay Dato...